Expreso 24-7, noticias de actualidad para estar bien informado. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Carla Gámez, es un gusto para mí traer el primer corte informativo de Expreso 24-7. Se ha vinculado a proceso al menos a tres personas en Hermosillo por delitos electorales a favor del PAN, en actos correspondientes a los comicios pasados. Además, se llevan alrededor de 20 carpetas de investigación por estos mismos delitos. Así lo aseguró Pedro Pablo Chirinos, fiscal especial para delitos electorales. La Dirección de Inspección y Vigilancia de Hermosillo inició un operativo para regular a los tianguis, ya que el 90% de estos trabajan de manera irregular. Así lo señaló Gino Zaraco Morales, titular de la dependencia, quien dijo que existen aquí en Hermosillo 15 tianguis, de los cuales solamente tres operan con normalidad. El hallazgo de restos humanos en un campo agrícola en el ejido La Victoria provocó la movilización policíaca. En el lugar se encontraron restos humanos en un radio de 50 metros, los cuales fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de medicina legal para poder identificar a la víctima. Muchas gracias y regresamos al rato con el segundo corte. Está actualizado Expreso 24-7, la mejor información. Expreso 24-7, la mejor información.